meses sin contagios locales de COVID y están reportando desde ayer en la ciudad costera de Qingdao la detección de 12 casos, 6 de ellos asintomáticos, son los que al menos se tiene noticia a lo largo de esta semana. La ciudad costera de Qingdao, en China, confirmó la detección de 12 casos de COVID-19, 6 de ellos asintomáticos, lo que rompe los dos meses sin contagios locales. Para evitar que el brote pueda ir a más, las autoridades locales efectuarán pruebas de coronavirus de urgencia a toda la población municipal, 9 millones de habitantes, en un plazo máximo de 5 días. De momento, ya han examinado a más de 143 mil personas, la mayoría de ellos trabajadores sanitarios y pacientes en hospitales. Los casos detectados hasta ahora se relacionan con el Hospital Pulmonar Municipal, uno de los asignados para tratar a pacientes COVID, además de las pruebas masivas. La ciudad costera activó el resto de los protocolos de emergencia para brotes de COVID, incluso un mayor control del acceso a los lugares públicos, la activación de clínicas dedicadas específicamente a cuadros febriles y el establecimiento de áreas de control y prevención. El anuncio de los nueve casos se informa después de que China celebró ocho días festivos a comienzos de este mes, en los que, según los datos del gobierno, se desplazaron casi 640 millones de personas. Las autoridades municipales calculan que en estas fechas visitaron Quindajo cerca de 4.5 millones de personas, informó Rocío López Fonseca. Aumenta en esta época.